Pedro Rosario, te deseo un feliz cumpleaños junto a tu esposa y tus hijas. Aquí desde PAMPIS, junto a mi familia, te deseamos muchos años de vida. ¡Felicidades! Pedro, ya tú sabes, estamos aquí. Que Dios te ayuda a cumplir muchos años. Tú sabes que eres mi amado querido. Y gracias a los muchachos que vinieron a verme. Y yo quiero que tú sigas así como tú eres, un hombre serio y bueno. Y tu familia, Nori y los muchachos también. Que Dios te ayude y que cumpla muchos años más. ¿Ok? Pedro, muchas felicidades. Te felicito. Te deseamos un mejor. Ya que tú has sido más que mi hermano. Gracias. Felicidades. Pedro, muchas felicidades en este día. Que Dios te colme de muchas bendiciones. Que sigas siendo un hombre trabajador, bueno, comprensivo y amoroso. Son mis deseos. Te queremos mucho. Muchas felicidades. Muy buenas noches a todos. En especial a Pedro, que cumple año. Pedro, yo me siento muy agradecida de usted. Por una palabra que siempre la llevo en mi corazón. Y es que usted ha dicho delante de mí. Que alguien es el hijo de usted, no es tú. El hijo varón. Entonces, al que decir eso, yo me siento muy orgullosa. Muy orgullosa. Muy buenas noches para todos nuestros familiares. Especialmente para Pedro, que hemos sabido que cumple año. Y para nosotros es un honor de felicitarles de Santo Domingo. Usted sabe, Pedro, que cuando hay algo, algún evento entre nosotros. Nosotros queremos compartir con ustedes. Pero las otras distancias en las que vivimos en un país diferente. Pues para nosotros, lo que nos queda decir es que les felicitamos. Que les deseamos muchas felicidades. Es un reaño para usted y todos sus familiares. Ustedes saben que ustedes son nuestra familia. Ustedes saben que usted es el papá de Alvin. Y que Alvin para nosotros es nuestro hijo de mucho valor y de mucho amor. Pero nosotros solamente contamos con que ustedes son el abrigo de ellos. Y esperamos de que Alvin sea muy responsable con Keira y con su familia. Como usted también, que nos cuide mucho Alvin porque con ustedes es que contamos. Así que para nosotros es un honor felicitarles de corazón y desearles todo lo mejor que Dios le tenga para el futuro de mañana. Y que usted cumpla muchos años más, adjunto de todos sus familiares. Esperamos que la pasen muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.